Hola amigos, soy Aero39 y como cada vez que Ubuntu va a sacar una distribución nueva se abre un grupo en Flickr donde podéis colgar vuestras propuestas de imágenes el anterior grupo fue Southie Salamander y de aquí se sacaron los wallpapers que al final quedaron definitivos en Southie Salamander perdón, quiero decir, en Raring Rintail fueron 518 fotos las que se inscribieron al concurso y de este grupo de Flickr salen las fotos definitivas para los wallpapers definitivos que al final escogen 12 o 11 más el oficial y si queréis enviar una foto a este grupo simplemente os tenéis que dar de alta ya hay 25 fotos inscritas, como siempre de gran calidad vamos a echarle un vistazo siempre son fotos muy bonitas yo no sé qué criterios siguen para elegirlas porque yo pondría cualquiera como fondos de escritorio y está muy interesante os lo comento porque si no hace falta ningún requisito simplemente que enviéis una foto de calidad con unas características de tamaño y resolución determinados tiene que ser en alta resolución y que valgan como wallpapers por tamaño y características de estas que estamos viendo quien sabe, alguna puede quedar entre las finalistas para los wallpapers de Southie Salamander y la verdad es que Southie Salamander está ya ahí a la vuelta de la esquina parece que fue ayer cuando liberaron Raring Rintail ha volado el tiempo y ya están preparando los detalles finales que son estos pues hasta aquí las fotos que llevan enviadas cualquiera de ellas está bonita como wallpaper y lo podemos utilizar yo esta por ejemplo pues se puede se puede obtener en varios tamaños descargarla en tamaño grande si os gusta una y de aquí podéis sacar wallpaper si queréis la guardáis como imagen y ya la tenéis en vuestro escritorio y la podéis poner como fondo de escritorio se pueden sacar de aquí ideas interesantes esta foto por ejemplo pues está curiosa y es bonita pues ya sabéis queda abierto el concurso por los wallpapers para Southie Salamander para la que ya no queda nada y si queréis participar y sois aficionados a la fotografía y con las herramientas que proporciona Ubuntu Himp Ingescape Digicamp todos los editores de fotos que traen se pueden hacer virguerías un saludo y hasta el próximo vídeo amigos ¡Gracias!